El presidente estadounidense Donald Trump ironizó este miércoles sobre la votación que realizará la Cámara de Representantes sobre los cargos en su contra de abuso de poder y obstrucción del Congreso, que lo llevaría a un juicio político. ¿Pueden creer que seré acusado hoy por la izquierda radical? No haga nada, demócratas. Yo no hice nada mal. Esto nunca debería sucederle a otro presidente. Oren, publicó en su cuenta de Twitter. La semana pasada, el Comité Judicial aprobó los cargos de abuso de poder y obstrucción, porque presuntamente Trump presionó a Ucrania para investigar a Joe Biden y a su hijo Joe. Trump citó las palabras del congresista republicano Doug Collin, que afirma solo querían llegar al presidente. No tenían intención de tener una investigación adecuada. No pudieron encontrar ningún delito, por lo que hicieron un vago abuso de poder y abuso del Congreso, lo que ha hecho cada administración desde el principio. Agradeció el posicionamiento de su correligionario, que lo calificó como un caballero que vino a la Casa Blanca, al que no le permiten respirar desde su ascenso con acusaciones de enfado, porque en realidad hizo lo que dijo que iba a hacer. La cita de Collin concluye diciendo que este presidente debería continuar luchando como siempre ha luchado, por sí mismo y por este país. Continúe presentando políticas como medicamentos recetados y políticas comerciales, por lo que los demócratas no tienen esperanza para 2020. En paralelo, los miembros de la Cámara Baja han comenzado el debate que durará aproximadamente seis horas.